Que fuera empresario asociado al bar La Edad de Oro, de El Perro Andaluz o de La Dama de las Camelias y se beneficiara del éxito comercial de estos sitios, no menos importante era su inclinación por la vida nocturna y su significación erótica, por los ambientes donde se apreciaba el tango, el flamenco, el cante, el son, el bolero, donde se bebía, se bailaba, pero algo muy importante, donde se recreaba, se seducía, se enamoraba, lugares de encuentro donde el amor y el deseo pueden surgir. Era un tejedor de voluntades en los espacios escénicos y también en los espacios íntimos. Uno me fue un talento inigualable, no solamente fue mi amigo, mi director, fue mi socio. Y él y yo nos lanzamos a una aventura con actrices tan divertidas, tan talentosas como Anofelia Murguía, como Oscar Chávez, como Betty Sheridan. Y luego montamos un cabaret, porque era la vida que le gustaba a Juan. Tener un negocio propio donde todos los días se inventaba algo. Y Juan llegó buscando flamencos para un lugar, que era la Edad de Oro. Buñuel fue quien los inauguró. Las grandes aventuras con Juan significaban pasión. Y de ahí se desprendió con un amor hacia el flamenco. Y vine con Enrique Morente, lo recuerdo muchísimo, y con Parrilla de Jerez, un guitarrista sensacional. Veníamos la Morris y yo, de mexicanos en el exterior, llegando a trabajar al Matapecados.